Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues un minuto falta para el partido de Liga Contra el... Vargas Este equipo... Este equipo va al quinto Bueno Va al quinto juego pues con este equipo Bueno de Moussatov está sancionado Así que... ¿Y Gavranovic en dónde estaba sancionado a todo esto? Ah, en la Champions Pero bueno, en la Champions casi hasta me conviene Porque así pasa limpio Y... Y bueno, como gané 0-4 en la Champions En principio debería de pasar Ah, por cierto, queda un minuto Ya no me da tiempo de cambiarlo Pero en cuanto empiece el partido Tengo que poner que lance Alan las faltas y los penaltis Que tiene que seguir marcando goles Bueno, pues me quedan 96 maletines Más los que consiga mañana Y esos son todos los maletines que me puedo gastar esta temporada Eh... Sigo con la duda de qué hacer con el canterano El canterano lleva 16 puntos de habilidad Y tendría que subirlo como mínimo hasta la séptima estrella Eh... Yo creo que no me da con esos maletines Pero... Bueno... No sé... No sé, no sé qué haré con él La verdad De todas maneras Me quedan que jugar amistosos Por eso no quiero gastar tampoco los maletines Porque... Haciendo amistosos Aunque se gastan pocos Bueno, se gastan pocos Se gastan pocos Si entras a los partidos Y te llevas el maletín de hacer el cambio Si no te llevas el maletín de hacer el cambio Si que se gastan más Pero aunque se gastan pocos Algunos se gastan Y los de la última semana Los quiero guardar Para la temporada que viene Allá va Crespo Eso tiene que entrar Vamos Y gol de Gavranovic Aunque a mí lo que me interesa Es que los marque Alan Bueno, pues parece ser Y por lo que dan a entender Eh... Van a seguir haciendo eventos Con la selección No será el mundial Pero algo se inventarán Para que juegues con la selección Ha debido de tener Buena aceptación Y... Y bueno Pues... Pues además han hecho El... El tema de la selección Lo han hecho como A ellos les gusta O sea No puedes Tocar prácticamente Nada No puedes elegir Como... O sea No se entrenan a los jugadores Eh... Bueno Se entrenan Pero se entrenan Como quieren ellos Y... Y... Y prácticamente no Los jugadores Son como estén Entonces... Bueno Pues a los que Quieren dirigir el juego A que... A que no puedas Toquetear a los jugadores Y... Francamente Si no puedes toquetear A los jugadores El juego pierde... Pierde un poco de gracia Vaya por Dios Cantero... Está dando un 6,9 Bueno Un 6,9 No está mal Me ha tocado Oye Esta temporada Yo pensaba que no Pero lo de ser 5 En la asociación Está funcionando La mar de bien Eh... Nos ha tocado Una eliminatoria A ver Las eliminatorias Que nos están tocando No son fáciles Pero... Por lo menos No son imposibles Que las que nos tocaban Las que nos han tocado Cuando hemos subido A platino Han sido eliminatorias Prácticamente imposibles A ver Imposibles De decir Yo tengo 110 Y me toca jugar Contra un equipo De 148 Eh... Pues eso es... Eso es lo que nos ha estado Lo que nos ha estado tocando Y... Y esta temporada Eh... Por lo menos Están siendo Eliminatorias Equilibradas Y estamos teniendo La suerte De ganarlas En principio Deberíamos De pasar a la final Mañana Sorteo Mi enfrentamiento Es complicado Pero... Pero bueno Pero puedo ganar Y a los demás Pues más o menos igual Si ganamos Ya la tercera semana Con la tercera semana Ya nos mantendríamos En... En platino Y ya los puntos Que consigamos En la última Son... Pues eso Eh... Puntos que... Que tenemos De sobra Para la temporada Que viene Ya la temporada Que viene No empezaríamos Tan apurado Como esta temporada Que pasamos Por... Me parece Que fueron 4 o 5 puntos Bueno a ver si Delgado Da un pase bueno Ha metido un gol Alan Y es el que a mi me interesa Que meta goles No me termina De convencer Esta táctica Me da la sensación De que... Ofensivamente Si que gano Pero defensivamente Defensivamente No... No me termina De convencer De hecho No encajo goles Porque los equipos Con los que juego Son muy malos Pero... Pero ya veremos Ya veremos La temporada Que viene Cómo se porta El equipo Por eso Por eso me viene bien Jugar esta temporada Amistosos Con equipos De 6 y 7 estrellas Porque tengo que saber Cómo responde El equipo Porque a ver Estos partidos Pues en realidad No me dan Una imagen realista De lo que De lo que es El equipo Porque un partido En el que tienes El 80% De la posesión Pues si no lo ganas Si no lo ganas Es mejor Que te busques Otro juego ¿Ves? Este tipo De partido Es que no Vamos No tiene Mucha historia Vamos a ir sacando A Yala Por tercero Uy Gol ¿De quién? De Adam Pues ya van 2 en este partido Vale Ahí entra Yala Más que nada Porque juega un rato Porque claro Jugando con esta táctica Juegan los 3 centrocampistas Pero Solo puedo poner Un delantero Allá va a la que va Como una moto Podrías haberte acercado Más Tío Ya ves Mejora nuestra La diferencia de goles Como si yo necesitara Mejorar la diferencia De goles Mira Gol de Rafa Calzano Y otra asistencia Más para Alan Y gol de Gavranovic Pues Ya no puedo darle No Pues estamos en el minuto 88 Viene bien Que de asistencia Porque Oye Yo no sé Yo no sé como Le han superado Veamos 1 de 50 Como que 1 de 50 Se llevaba ya 7 8 No me convence a mi Eso de 1 de 50 Bueno Este partido Ha sido bueno Porque Vamos Han subido Prácticamente todos Menos a Yala Que ha jugado Muy poco tiempo Pero el resto A todos le han dado algo A ver Tengo a las 9.42 El partido de vuelta Contra el Mike De Copa Este partido En principio No es tan interesante Porque he ganado 4-0 El de ida Lo que sí que tengo que hacer Es coger Y poner a Monsato Y comprobar A ver Quien tiene Tarjeta amarilla Que tiene Robledo Vale Pues el canterano Va a volver a jugar Porque a Pesef Lo voy a quitar Y A Robledo Lo voy a quitar También O sea No pienso arriesgar Ninguno de los jugadores Así que voy a sacar A Yala Y voy a poner Un 4-4-4-2 De todas maneras Con un 4-0 Yo no necesito Vamos Que no necesito Marcar No necesito Empezar Saliendo Al ataque Y como que así es Como voy a jugar No sé si me quedan Mira Si me quedan Si o no Si Me quedan Descansos gratis De esos directos Que aquí no los dan Pero a los jugadores Si Esos descansos Acordaros De aprovecharlos Que al fin y al cabo Son Son descansos O sea Es como si Es como si te dieran Un maletín No te lo dan directamente Pero te ahorras Tener que gastarte Maletines Pues en estos jugadores Que están cansados Así que Hay que aprovechar Hasta el último En fin Pues 6-0 Seguimos Marcando goles Y ya he pasado De 100 goles En el partido 18 Alan no se ha podido Acercar mucho En asistencias Pero es que Este tipo Yo no sé Cuantas asistencias Dio el otro día En el partido Pero Pero cogió Una ventaja tremenda Lo que sí que Lo que sí que Va disparado ya Es en goles 8 goles Bueno 8 goles Parecen muchos goles Teniendo en cuenta Que Alan Es el que tira Las faltas Y los penaltis En mi equipo Que en principio Los penaltis Los tiene que tirar Ranser Este año Le estoy poniendo Que los tire Alan Porque Porque está Lo del máximo goleador Si Ranser Hubiera sido El que El que estuviera peleando Pues le pondría Que los tirara él En fin Pues Esto es todo Por ahora Espero que os haya gustado Y mañana Más Hasta luego Ven Lo que dice Padre ¡Suscríbete!